Me preguntas que te hace mirar tu vestuario Zapatillas, maquillaje y cabello Pero sé que no me vas a creer Cuando te diga otra vez que eres más linda que el cielo Desesperadamente miras al espejo No te conformas con lo que tú estás viendo Si supieras que el espejo está mintiendo Que eres tú mi grande anhelo Precioso amor, ¿qué más quiero? El espejo no refleja tu aroma Mira, calla y no menciona Qué hermosa te ves ahora Música Sin embargo te cambiaste ya tres veces No se te pases a tu ojo exigente Entre quejas y reproches al espejo Yo te sigo insistiendo que el espejo solo miente El espejo no refleja tu aroma Mira, calla y no menciona Qué hermosa te ves ahora Música 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 Gracias por ver el video